¿Te sorprende la oposición que se ha dado en torno a los libros de texto gratuitos? ¿Te sorprende de veras que la nueva escuela mexicana haya tenido que enfrentar tantísima oposición? Vamos a ver, déjame contarte que al PAN nunca le ha interesado la educación, siempre ha bloqueado y por eso en Guanajuato tenemos el rezago educativo que tenemos. Por eso en Guanajuato no hay escuelas públicas para todos los jóvenes, todas las jóvenes que quieren estudiar preparatoria y universidad. Pero te voy a dar un ejemplito nada más. En Guanajuato tuvimos ya una escena vergonzosísima en la que se organizó una quema de libros de texto gratuitos de la secundaria y de primaria en la Plaza Principal de León. Esta quema de libros la organizó una que era regidora del PAN y otra que más adelante fue nombrada la defensora de los derechos de las mujeres, imagínate nada más, en Guanajuato por el gobernador Miguel Márquez Márquez. Ellas se oponían a la educación sexual, eran pecaminosos esos libros y como si fuera la época de la Inquisición organizaron esta quema de libros. Entonces, ¿de veras te sorprenden las declaraciones del presidente del PAN, Marco Cortés? El llamado a los padres de familia es a que si les dan estos libros de texto, ya sea o que los destruyan en su totalidad, o que las hojas, las partes que no coincidan en la educación de sus hijos, simplemente sean retiradas de estos libros. ¿Qué es eso, Marco? Por eso, no sorprende que sean los estados gobernados por el PAN como Chihuahua y nuestro Guanajuato, los que hayan retirado los libros de texto gratuitos que ya estaban en las escuelas. ¿Por qué lo hacen? Bueno, como tú sabes, la derecha ha estado oponiéndose y oponiéndose y oponiéndose a cada uno de los proyectos prioritarios del gobierno de México. Han estado promoviendo amparos contra el Tren Maya, contra la refinería, contra el aeropuerto, han inventado toda clase de calumnias y es el mismo caso ahora que inventan toda clase de mentiras para infundir miedo, porque esa es su estrategia siempre, el miedo de asustarte de que va a pasar algo terrible con tus hijos, de que tus hijos van a ser expuestos a quién sabe cuántos riesgos. Eso es absoluta mentira. El gobierno de la Cuarta Transformación actúa con contundencia en favor del pueblo siempre. Nunca vamos a atentar contra tus hijos. Ellos quieren manipularte a base del miedo, quieren manipularte a base de creencias falsas. Entonces, no te tragues la pastillota de la manipulación. No les creas, confía, vamos a estar bien.